Desde la Secretaría de Educación Municipal se da respuesta a la problemática que aqueja a la comunidad estudiantil de la escuela José Antonio Galán, tras las afectaciones de la infraestructura del plantel educativo. Y para nosotros es bastante preocupante, ya que estamos esperando de parte del departamento el tema de revisión técnica patológica de la infraestructura como tal. La Secretaría de Educación Departamental envía un informe en conjunto con la Secretaría de Infraestructura del departamento, en el cual dan unas recomendaciones, solamente recomendaciones más, no estudios técnicos de toda la infraestructura como tal. Se debe contratar un especialista para que revise cómo está la estructura, cómo está toda la situación de la escuela, y eso es lo que realmente nos preocupa, porque los tiempos para contratación y para revisar son largos. En conjunto con el Ministerio Público, en reunión anterior, hablamos sobre que en conjunto se lanzara una alerta para que el Ministerio de Educación Nacional nos apoyara en este proceso y pudiésemos darle un fin con buenos resultados. Por lo tanto, se continúa a la espera de una pronta intervención en las instalaciones de la escuela para que los menores puedan volver al plantel educativo.